que tal camaradas seguimos trabajando en el nissan centra 2008 del 2007 al 2012 mismo procedimiento 2.0 nissan centra muchachos que tiene que le duele pues ahorita no le duele nada ya le arreglamos las luces de freno el foco en lo que venimos a arreglar es esto no abre la cafuela muchachos miren que tenemos por aquí el chico me dan digo el chico te no abre hasta que te arrimas con el sensor con el sensor cual sensor maldita hasta que te arrimas con el control ya abre de aquí atrás pero desde allá enfrente no abre muchachos así que qué vamos a hacer vamos a arrancar un plástico que iba aquí este plástico va así lo quitas ya está quebrado ahí estaba yo no lo que no lo quebré ni los quite yo ahí estaba aquí está el chicote con dos tornillos 10 es quitas esto de aquí y aquí está míralo es este lo vamos a zafar de acá lo vamos vamos a irlo sacando hay que hacer bastante espacio pero se va por ahí se va y se va y se va y se va miren dónde está un tornillo quebrado no sé de dónde salió pero se va para allá se va hacia allá entonces tendremos que ir a acostar los asientos miren muchachos nos venemos por aquí arrancamos este lo sacas y aquí está miren ya hice el asiento hacia adelante ahora aquí tenemos un poco así que miren nada más vean esto pues listo muchachos lo que les voy a explicar es que el chicote no abre porque está sellado internamente como que éste debe de jalarse para atrás y para adelante este chicotito está atascado internamente como no sé pero es que tú lo jalas desde aquí tiene que tener juego mira 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 tiene que estar bien blandito es chécate esto así era vean nada más ahí está así que aquí trae unos unos pines que es lo que no te lo deja hay dos chicos que no sé para que sea el otro pero hay otro que se va hacia aquel rumbo miren hacia allá entonces lo que vamos a sacar ese es este hay que trozar este este que lo está deteniendo listo muchachos ya lo trozamos aquí ahora nos vamos a ir para allá nos vamos a ir yendo hacia enfrente el otro chicote es para el de la gasolina acuérdense que hay de la gasolina entonces es el de la gasolina aquí venemos y arrancamos este y aquí tenemos que descombrar es comprar o sacarlo por aquí hay un tornillo por acá por la parte de abajo por aquí lo estaba mirando y si no simplemente aquí está el tornillo está por debajo miren está aquí debajo por donde está mi dedo es un días vamos a sacar toda la base completa para poder sacar el chicote ya está suelto no sé si por ahí haya otro pin que lo detenga pero ya está suelto así que vamos a ver vamos a ver aquí lo traigo miren es este ahí viene miren como aunque podría atorarse por allá pero así lo traemos miren fíjense miren vamos a ver no sé cuándo lo vaya ahí está ahí está el detalle a ver si miren como que se derritió y ya ven esto pasó por la calor de arizona yo sé que me ha tocado ver eso donde lo seguimos jalando ya se atoró por ahí ahí está no sé cómo lo vamos a meter de regreso verdad pero ahí sí que nos va a costar por aquí atrás de esto pareciera que está otro clip o sea otro segurito como que como el que yo troné miren porque ya se atoró entonces hay que quitarlo desde aquí ya les saqué el primer tornillo que está aquí y encontré otro por aquel rumbo miren ahí hay otro tornillo vamos a sacar y listo ahí podremos sacar lo hacia arriba y ahí está miren ahora el que vamos a sacar pues es este de aquí se destraba así lo miren con una mano no se me deja pero lo tenemos que destrabar de aquí y destrabar de aquí ahorita voy a quitar tal vez este plástico para ver qué está pasando por ahí abajo porque aquí abajo pues ya se trabó listo muchachos miren lo tuve que jalar fuerte desde aquí ya salió y de aquí pues ya lo desatoramos que vamos a sacarlo por completo lo que se había atorado era esta parte si también en este no me dejaba sacarlo este entonces hasta el chico t no corre para ningún lado por causa de esto esto fue el problema así que aquí tenemos el otro y le voy a quitar estos porque si no no voy a poderlo pasar miren este este lo tenemos que quitar listo muchachos ya arrancamos el plástico ahora lo vamos a meter por aquí atrás de la de la la carpeta hubiera sido más fácil que le hubiera puesto un hilito verdad pero ya ven no se no se me durmió y el gallo un hilito para que lo viniéramos jalando miren aquí era donde se había atorado en este ahora lo vamos a ir pasando lentamente ahí se va y se va y se ve ya salió allá y así lo vamos a ir pasando hasta allá miren pero que ahí nomás ahí está antes de conectarlo pues de una vez lo vamos a pasar miren y por aquí lleva una posición miren aquí lo vamos a meter en adentro de este de este blanco de este blanquito hijo de su no quiere entrar pero lo tengo que meter dentro de ahí miren listo miren aquí lo voy a ya lo metí aquí ahora lo vamos a presentar acá miren allá se le puede jalar pero aquí se le hace clip hacia abajo y listo ahora lo vamos a volver a poner para atrás listo muchachos ya armamos para atrás está todo listo aquí y nos vamos nos vamos por aquí por aquí por aquí lo vamos a meter recto hacia allá listo miren aquí quitamos este otro plástico y lo vamos a pasar por debajo o por atrás de esta miren tiene que pasar por atrás tiene que pasar por detrás de esto y chicas que hay que irlo pasando lentamente por ahí por ahí lentamente muchachos corta lo vamos a mirar por una por un costado aquí aquí miren aquí debajo aquí tiene que pasar listo muchachos ahí están ya pasó por aquí debajo pasó para allá se jala y ahí está como si nada podremos hacemos el asiento para atrás antes de hacer el asiento que era puesto este miren así que listo muchachos miren aquí a levantarse el asiento este se levanta como si nada a lo baja si ahí ahí está todo como si nada muchachos de volada ahí ahí nomás para que digan ya recorrí esto ya todo quedó cerradito cerradito vamos para la parte de atrás venemos para la parte de atrás y aquí está miren chequense esto ya está puesto ahí pero recuerden que lleva la base así que aquí le vamos a meter ahorita a un tornillo lleva un tornillo de aquí para de allá para acá así que vamos a acomodarlo miren aquí quiero mostrarles cómo es que va a quedar como es que va mira ya está metido ahí ahora lo vamos a meter este en la base ahí ya entró pero lo vamos a pasar por atrás y listo va a ir ahí miren chequense eso corte la voy a poner el tornillo listo muchachos miren ahí está ya pusimos el tornillo y estamos listos para abrir más vale que ahora que el tornillo pareciera que debería estar no está ahí quedó muchachos vamos a cerrarlo cerramos ahora vamos a ver qué pachuca puertoluca hay papel más vale que ahora porque si no pare usted de sufrir ahí está de aquí se abren los dos lo está raro porque este en realidad al abrir la cafuela yo pienso que también se está abriendo él no se está abriendo este a ver entonces cómo es que se abre el de la gasolina o el de la gasolina se presiona hacia abajo ahí abrió hacia abajo es el de la gasolina hacia arriba es la cafuela bueno muchachos pues ahí terminamos ya cambiamos el chicote esperemos si te sirve todo esto bien quemado aplastado creo que por aquí no creo aquí abajo que está el mufle muchachos miren pasa el mufle por ahí entonces puede ser que lo caliente la temperatura del mufle ocasionó que se derritiera esto y se pegará que esto ni yendo a bailar a chalma lo podemos hacer recorrer nos estamos mirando en el siguiente vídeo mecánico sánchez desde finis arizona preguntas y comentarios en los vídeos más recientes